¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Free Fire y nos encontramos en nuestra primera ronda, ¿vale? Con la nueva actualización. Así que eso, vamos a darle un poco de caña, hermanos. Como se pueden dar cuenta, el menú principal pues se ha cambiado, ¿vale? Hay un nuevo modo de juego que se llama clasificatoria, que la verdad no sé de qué va. Si les soy sincero, hermanos, no sé de qué va, ¿vale? Así que eso, hermanos, vamos a jugar solo. Vamos a probarlo de una, hermano, sin dudarlo. Así que eso, hermanos, vamos a ver cómo nos va. ¿Y eso? Bueno, bueno, ¿han visto eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se puede imaginar, hermanos? También tengo bastantes ganas de ir a la nueva isla esta, ¿no? A la Isla Centosa y a ver si podemos nadar. O sea, hay varias cosas que quiero explorar, hermanos. Así que eso, vamos a ver cómo nos va. Vale... ¿Gráficos? Sí, sí, sí. Han mejorado bastante los gráficos, ¿eh? Mira mi caballo, hermano, se ve rarísimo. Bueno, bueno. Y mi ahogo. Sí, sí, sí. Y mi ahogo en directo. Bueno, no estoy en directo, pero en video, ¿sabes? Queda el registro de mi ahogo en video, ¿vale? Y bueno, chicos, vamos a ver qué tal está la nueva actualización. Madre mía, hermanos, ¿han visto ese salto? De verdad. No sé yo el salto, ¿sabes? Llego a mi casa y mi mamá me dice, hey, ¿qué pasa? El salto. Y eso, hermanos, así que, ojo, que es nuestra primera partida en la actualización. O sea, es la primera vez que voy a jugar, hermanos. O sea, hoy en todo el día no había podido entrar. Así que eso, hermanos. Apenas llegué a casa, pues, ¿qué sé yo, hermanos? Escogí el celular y dije, a probarlo, ¿sabes? Así que eso, hermanos. Vale, ojo, ojo. Ojo con la isla, hermanos. Vale. Isla Sentosa ya está confirmadísimo, ¿eh? No, es que me la juego, hermanos. Voy primero a la isla Sentosa. O sea, ¿qué quieres que te diga, hermano? Así que eso, hermanos. Vamos a la nueva isla a ver qué tal. Qué guapo, ¿no, hermanos? Tenemos nueva isla. Aunque no sé si... Uy. No creo que alcance a llegar, ¿sabes? De un saltaco. No creo que llegue, hermano. Así que no, 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 no. Me tiro por... Ujujú, no sé dónde. Ya mismo, hermanos. O sea, me tiro ya mismo y luego cojo un coche y voy a la isla, ¿vale? Porque tiene puente. ¡Qué guapo, hermano! Vale, vale, vale. Se ve súper guapa la actualización, hermanos. Así que eso. Vamos a caer por acá. ¡Ojo! Uy, me pasó un hombre ahí de lado, ¿sabes? ¿Te imaginas que me choque? Sería algo épico, hermanos. Un choque aéreo. Vale, hermanos. Vamos. Vamos a esta casa. Vamos a lutear esta casa. Espero que nadie esté dentro ya, hermanos. O sea, sería muy lamentable. Vale, 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 vale. Llegamos, 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 llegamos. Vale, hermanos. ¿Qué hay por acá? Vale, pim, pum, pam. Pa' tu casa. Vale, pa' tu casa. Vale, hermanos. No he encontrado nada, ¿sabes? Y eso me pone muy tenso. Necesito un arma, hermanos. Vale, pim, pum, pam. Buenísima. Una M1014. No sé, ojo. Aquí está, hermano. No es que me guste mucho. Vale. Por aquí, por acá. No hay nada, hermano. Lamentable, ¿no? Pero muy lamentable, primo. De verdad. Hermanos, me cago en mi suerte, ¿vale? O sea, ¿qué cojones? Vale, voy a intentar explorar un poco más. A ver si... No puedo subir al segundo piso, ¿verdad? No se no tiene... Uy, acá hay algo. Vale. Una M1014. Otra, hermanos. Me cago en mi suerte. Ni que me encanta estar, hermanos. O sea, no me gusta para nada, de verdad. Vale. Vamos a explorar aquí, por aquí, hermanos. No hay nada. Pim, pum, pam. Necesito un coche, ¿vale? O sea, ya mismo, hermanos. Ojo, mira tú, mira tú. Que ahí hay una persona. Ojo. Espera, espera, espera. A ver si lo puedo pillar. Desde aquí. A ver si la puedo pillar desde aquí, hermanos. Está ya dentro de esa casa. Ojo. Ojo, pío. Ojo, primo. Vale. Esperemos que se asome. Porque si no se asome, hermanos. Me puedo quedar aquí toda una vida, ¿sabes? No, no, no. Y el círculo se cierra y no puedo ir a la isla. Eso es lo que me preocupa, hermanos. Vale, estamos... No estamos tan lejos. Mira tú. No estamos tan lejos, hermanos. Mira, 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 mira. Uy, asómate, crack. Vale, vale. Va acá, va acá, sale acá. Y lo reviento. Hermanos, lamentable lo que acaba de pasar, ¿vale? No, hermanos. O sea, hasta me puedo quedar una eternidad. Ah, que lo pillo. Es que me la juego, ¿eh? Me la juego, hermano. Vale, vale, vale. Que lo pillo, hermanos. Mira, 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 mira. Me están reventando otro por la espalda, o sea... Venga, crack, para tu casa. Y otro me está reventando por la espalda, hermanos. Así que necesito pillar un arma buena. Vale. No tiene. No tiene. No tiene arma buena, hermanos. No tiene, hermanos. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Vale, 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 vale. Te pongo con un AK. Hermanos. No sé dónde está este hombre, ¿vale? Vale, pues no lo veo, ¿eh? No lo veo, hermanos. Y estoy un poco tenso. Porque este hombre no tiene aquí para curarme, ¿sabes? Vale, vale, vale. Voy a pillar un AK. Que tiene un poquito más de... Qué sé yo, hermanos. ¿Puede el círculo? Sí, sí, sí. Queda el círculo dentro de la isla. Vale, 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 vale. Hay posibilidades de ir, hermanos. Hermanos. ¿Alguien sabe dónde está ese hombre? Me cago en mi suerte, primo. Que no sé dónde está, ¿eh? Vale, hermanos. Necesito pillar un coche y me voy para la isla. O sea... No esperar más tiempo, ¿sabes? Y no hay un coche, hermano. De verdad. Qué mala suerte tengo, ¿eh? Me reventa. ¡Uy, hermanos! Ya al límite. Vale, 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 vale. Lo he reventado al límite. O sea... Estoy a punto de pillar, hermanos. Vale, nos curamos de una vez. Vale, hermanos. Al límite, primo. Vale, vale, vale. Lo hemos pillado. Dos kills. Buenísima. Vale, hermanos. Eh... Eh, 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 eh. Necesito curarme más. Vale. Uy, hermanos. Estoy un poco tenso. Casi me pillo, hermanos. Así que eso. Vale, nos curamos aquí. Vamos a ver si acá hay un arma buena. Vale. Una MP5. Vale, vale. Yo me defiendo un poco más con la MP5. Así que eso, hermanos. No, pero es que prefiero el AK por esta y pillamos aquí la MP5. Vale, hermanos. Vale, 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 vale. Se controla, se controla, se controla. Vale, hermanos. Veintiún personas vivas. Me tengo que ir ya mismo a la isla. O sea, no puedo perder más tiempo, hermanos. Sin juntar un coche. Claro está. O me voy corriendo. O sea... ¿Qué cojones pasa, hermanos? Veintiún personas vivas. Ojo. Estoy jugando este modo de juego. Que la verdad no sé de qué va. Es como una clasificatoria. No sé yo. ¿Vale? Pero eso, hermanos. Vale. Ojo con el círculo, hermanos. Que se cierra, primo. Que se cierra, hermanos. Pero está súper guapo, ¿no? Lo que es tema de gráficos. Tengo que admitirlo. Que lo han mejorado bastante. O sea, han mejorado bastante los gráficos, hermanos. Me ha gustado. ¿Vale? Y eso, hermanos. Vale, vale, vale. Vamos para la isla. ¿Dónde está el camino para la isla, hermanos? No lo sé. ¿Vamos bien, no? Sí, sí, vamos bien. Hay un coche, hermanos. Voy a intentar pillar este coche. Vale. Si lo pillara ese hombre. No, se me escapa, ¿eh? Se me escapa, hermanos. No, no. Se me escapa. Se me escapa. Va, 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 va. Yo me tengo que ir corriendo, hermanos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué guapo, hermanos! ¡Qué guapo! Le han puesto así en plan letrero, ¿sabes? Para que toda la gente sepa para dónde queda la isla. ¡Hermanos! ¡Qué guapo, ¿no? Miren este letrero, hermanos. Súper guapísimo, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos para la isla sentosa, hermanos. Vale. Vale, vale, hermanos. ¿Qué sé yo, hermanos? No sé si pueda ir corriendo, ¿vale? O si no me van a reventar. Se supone que se puede nadar, ¿no? O sea, me la juego por el agua, hermanos. O sea, me la juego por el agua, primo. Vale, vale. Espero que pueda nadar, hermanos. Que seas todo cierto de la nueva actualización. Vale. Vale, vale. Creo que sí, ¿eh? Vale, qué guapo, hermanos. Creo que sí. ¡Ojo! 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 ¿Qué? Es mi primera vez nadando en Free Fire, hermanos. ¡Ojo! Para el agua, hermanos. Nada, nada, nada. Porfa. ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo, de verdad! Está guapísimo. O sea, hermanos, me encantó. Ya está. O sea, 10 de 10, ¿sabes? Bueno, hermanos. Pensé que esto iba a ser fake. Pero no, hermanos. Efectivamente se puede nadar. Ojo, ojo que me pueden reventar, ¿sabes? Y aquí puedo campear. No, no puedo campear, ¿verdad? Y si hago así y me agacho, no me puedo agachar, ¿verdad? Vale. Me puede reventar fácilmente por el agua, ¿vale? O sea, alguien con un franco me reviente y a tomar por saco, ¿sabes? Un headshot y a tomar por saco, ¿sabes? Y bueno, chicos, vamos lentamente. ¡Ojo! Vale, vale. ¡Qué guapo, hermano! No se puede nadar. O sea, esto es increíble, hermanos. Esto es increíble, primo, de verdad. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Nada, nada. Vale, 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 vale. Vamos. Vale, hermanos. Pero es súper largo el camino, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ya llevo nadando, hermanos? Es que no lo sé. Ojo con el círculo. Vale, estamos dentro del círculo. No hay lío, no hay lío, no hay lío. Vale, o sea, tengo que llegar y pillar un coche. O sea, no rayéis. A menos que el cierro, el círculo se cierre aquí en la isla Pen... Pan... Eh, ¿cómo se llama? Sentosa. Es que me olvidé el nombre. Sentosa, hermanos. Así que eso. Vale, vamos llegando, hermanos. Poco a poco. Vale, vamos bien. Sentosa. Llegamos a la isla Sentosa, hermanos. Vale, qué guapo, ¿no? O sea, pareces todo GTA V, ¿sabes? Versión móvil. Vale, hermanos. Eh... Vale. 14 personas vivas. Ojo, hermanos, que eso se controla. Ojo, que estamos dando nuestros primeros pasos en la isla Sentosa. Vale, vamos a analizarlo un poco. Vale, vamos a analizarlo un poco, hermanos. Por aquí un par de... ¿Cómo es que se llama esto? De estas herramientas de construcción, ¿sabes? Plataformas. Vale, pim, pum, pam. A ver, ¿qué hay por aquí? Por aquí hay casa, ¿eh? Por aquí hay una casa, hermanos. Así, me la juego. La juego si hay alguien aquí, hermanos. Pues lo reviento, primo. Vale. Vale, vale, hermanos. Creo que no hay nadie. Ojo que no hay nadie, hermanos. Pero esto creo que ya está mal looteado. O que yo qué sé. Vale, 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 vale. Vale, buenísimo, hermanos. Hay como una especie aquí de... De plataformas. Vale. ¿Qué más hay por aquí, hermanos? Pim, pum, pam. Vale. Contenedores. Vale. Vamos. Vale, 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 hermanos. Se controla. Trece personas vivas. Perfecto. Vale, hermanos. Dos kills. O sea... No me he encontrado más gente, ¿sabes? Por aquí no hay nada, hermano. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Vamos a seguir explorando la isla. Vamos. Vale. A ver si puedo subir esta montaña. Vale, hermanos. Ojo en el círculo. Ojo, ojo. No, me cago en mi suerte, ¿eh? Me coge la tormenta. Sí, sí, sí. Me coge la tormenta, hermanos. O sea... Me cago en mi suerte mil veces. Que no puedo explorar bien la isla, hermanos. Bueno, por aquí podemos ver un par de casas. Vale, casicas, casicas. No hay coche, ¿verdad? No hay coche, ¿verdad, Felikin? Treinta segundos y viene la tormenta, hermanos. No, no hay coche. No veo coche, hermanos. Vale. Ojo, en este carácter hay coche. No veo. No, no veo coche, hermanos. Me tengo que irme ya mismo. Vale. Me tengo que ir ya mismo. Si no, me coge la tormenta, hermanos. Vale, un coche mierda. Un coche mierda, hermanos. Vale, vale, vale. Un coche mierda. Vale, 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 vale. Vale, buenísima, hermanos. Vale. Diez personas vivas. Quedamos dentro del top diez ya. Vale, hermanos. Con el coche mierda y nos vamos, hermanos. Vale. O sea, es que me tengo que ir ya por la tormenta, hermanos. Vale. Me tengo que ir a este puente. Vámonos. Vamos a cruzar este puente, hermanos. El puente que divide a la isla Centosa. Esperen, esperen que aquí hay ermicas. Vale. Por aquí hay ermicas, hermanos. ¿Qué hay por acá? Una oomp. Vale. Pues me pillo la oomp. Me pillo la oomp. Sí, sí, me pillo la oomp. Vale. Lleguemos balicas. Vale. Vale. Se controla, hermano. Se controla, hermano. Vale, vale. Nueve personas vivas. Perfecto. Vamos para el círculo, hermanos. Ojo con la tormenta. Me coge. Me coge, hermano. Vale. Vamos, vamos, vamos. Qué guapo está, ¿no? O sea, me encantó la nueva actualización, hermanos. Fuera broma. O sea, está guapísimo, de verdad. O sea, le doy 10 de 10, ¿sabes? Así que eso, hermanos. Dejar en los comentarios qué tal les pareció la actualización, ¿vale? Quiero saber qué piensan al respecto. Y eso, hermanos. Perfecto. Estamos dentro del círculo. Vale. Vale, vale, hermanos. Vale, vale, vale. Aquí ya estamos en zona segura. Vale. Vamos a ver por aquí. Hay que tener cuidado en la zona, hermanos. Pueden haber por ahí campers. Vale. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. A ver qué hay por acá. No hay nada, hermano. Vale. Ocho personas vivas. Ojo, hermanos, que eso se pone tenso, ¿eh? Eso cada vez está más pequeño. Vale. Ocho personas vivas. Pim, pum, pam. Vale. Se controla. Está súper guapa la actualización. No pude explorar mucho la isla, ¿vale? Pero ya por lo menos hice lo que quería, hermanos. Que era nadar y pasar un poco. Por lo menos tocar tierra de la isla Centosa, ¿vale? Y eso, hermanos. Hemos explorado como una parte, ¿vale? O sea, como un cuarto. Y eso, hermanos. Vale. Ojo que ponen otro círculo, hermanos. Ojo que ponen otro círculo, primo. Vale. Estamos ahí. Alcanzamos a estar adentro, ¿no? Sí, sí. Aquí alcanzamos a estar adentro, hermanos. Así que no haya fan. Vale. Ocho personas vivas. Bueno, siete. Sin contar. ¿Vale? Vale, hermanos. Se controla. Sí, se puede. Sí, se puede. Feli King ganar la primera partida en la actualización. O sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Que gane yo la primera partida en la actualización. O sea, es que... ¿Qué sé yo, hermanos? Me voy a Australia, ¿sabes? Feli King. ¿Por qué Australia? No lo sé, hermanos. Me iría y ya está, ¿sabes? ¿Se imaginan? Que gane la partida y coja un vuelo para Australia. Sin algún sentido. Vale, hermanos. Veinte segundos y se cierra la tormenta. Vale. Acá estamos dentro, ¿no? O sea, no rayéis. Vale, sí, sí, sí. Ojo con mi coche mierda, ¿sabes? Que la tormenta se lo lleva. Y a mí no me gustaría, hermanos. Vale. Se corre un poco el coche. Vale, hermanos. Lo acabamos un poco. Vale, vale. Por acá ya está bien. Vale, sí, sí. Por acá ya está bien. Vale, vale, hermanos. Se controla, se controla. Todavía ocho personas vivas. Pum, pum, pam. Vale. Siete personas vivas. Vale, pues por el momento, qué sé yo, se controla, ¿no? Se controla, hermano. Vale, por eso no veo a nadie, ni al Tato. Pues simplemente en esa casa esté alguien campeando. O sea, es que me lo presiento, hermano. No sé yo. Aunque no está luteado, ¿sabes? No está luteado, hermanos. Vale. En fin, hermanos. Siete personas vivas. Pum, pum, pam. Ojo a una tormenta esta. Vale. Vale, hasta acá llega, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta acá llega la tormenta. Vale, vale. Para, 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 para. Vale, para, para. Uh, uh, uh. Vale, ponen en círculo. Cada vez esto es más tensionante, hermanos. Así que eso. Vale. Cinco personas vivas. Perfecto. Vale, hermanos. Control. Así se puede. Queremos dentro del top cinco, hermanos. Eso. La verdad no sé qué va este juego, ¿no? Es como jugar individual. O sea, de un modo individual normal. O sea, no entiendo por qué ponen ahí en plan. Eh. Como otro modo de juego. No le veo yo mucho a la diferencia. Es que alguien me lo puede explicar. De verdad. Se lo agradecería demasiado, hermano. Así que eso. Vale. Cinco personas vivas. Perfecto. Ojo que en 22 segundos se cierra la tormenta. Así que eso, hermanos. Vale. Yo me voy a los faltando cinco segundos. Me la juego. Faltando cinco segundos, hermanos. Coge el coche mierda y me voy, ¿sabes? Me voy para Cuenca. Vale, hermanos. Uh, uh. Ya, ya. Cinco segundos. Vale, vámonos. Vámonos, hermanos. Vale, 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 vale. Se controla. Sí, se puede. Vale. Hasta el círculo pequeño. Ya estamos aquí, ¿vale? O sea, aquí debe estar toda la gente, hermanos. Así que hay que estar al tanto. Vale. Vale, vale, hermano. Vale. Voy a frenar por acá a ver si veo a alguien. No, mira el... Uh, uh. Disparos por aquí, hermanos. Disparos por acá, vale. Mira tú. Mira tú, mira tú, mira tú. ¿Qué pillas, qué pillas? No, hermanos. Que lo tenía. Qué falso que lo tenía, primo. Que lo tenía ahí. O sea, a un milímetro. O sea, es que, hermanos. Este hombre no tendrá la mejor suerte de su casa, ¿sabes? Me cago en su vida mil veces, ¿vale? Vale, hermanos. Qué sé yo. Por poco, de verdad. Qué posición he quedado. ¿Cuarto? ¿Punto? Eh, tercero. Creo que cuarto, ¿no? Ahorita miro la tabla, hermanos. Así que eso. Vamos a mirar este final porque está interesante, ¿vale? Está interesting. Así que eso, hermanos. Vamos a ver si pillan a este hombre que me ha pillado a mí de pura suerte. O sea, es que lo tenía ahí para atropellarle. Pero se ha salvado, hermanos. Así que eso. Vamos a ver si lo pillan o no. Ojo. Vale. Vale, vale. A ver si este hombre controla. Ojo, ojo, ojo. Ojo que están acá. Uh, los tiene a la espalda, ¿eh? Están, uh, los tiene acá arriba. Sí, sí, sí. Están acá arriba en la montaña. Los va a pillar la tormenta. O sea, este hombre va a ganar por la tormenta. O sea, de eso estoy seguro, hermanos. Este hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué se va por ellos? Bueno, si ya ganó. ¿Pero qué hace? Haz ganado, primo. Le queda una persona. Vale. Está este hombre y una persona más, ¿vale? Vale. ¿Vale? Ganó, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde está la otra persona? Debe estar acá adentro, cambiando. Uh, pues no está. Vale, vale. Está ahí, está ahí, está ahí. Gana, gana, gana. Es que, es que, es que, es que, es que lo sabía, ¿vale? El hombre que me ha pillado ha ganado. Vale, vale, hermanos. Ojo. Resultado clasificatoria. Vale. Eh, bronce. Sí, tenía bronceos. Vale. Felicidad. Taciones. Perfecto. Vale. Te aproximaste. Vale. ¿Y ahora qué se supone que haga? No entiendo, hermanos. Regresar. Vale. Vamos a mirar si, si influye algo en la tabla esta que había ahí en, en esta opción. Ojo. Vale. Tabla de rango. Mm, mm, mm. Vale. Pues no aparezco yo en la tabla de rango, hermano. Me cago en la suerte, en mi suerte, ¿no? ¿Y por qué no aparezco? Vale. De pronto porque no se ha actualizado. Vale. Y si entro, de nuevo. Pues no aparezco en la tabla de rango. O sea, ¿qué cojones pasa, hermano? Vale. En fin, hermanos. Ya vamos ahí un poco de progreso. Vale. Vamos a pasar a bronce 2. Posiblemente cuando pase... Ah, no. Bronce 1. Mis compis son bronce 1. Vale, hermanos. Pues creo que he estado súper guapo. O sea, la actualización me ha encantado, ¿vale? Así que eso, hermanos. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda dar tu gran like. Por allá abajo si te gustó el video. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Y ya está, chicos. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao.